Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes a los que están aquí, a los que nos siguen en línea, en nuestra transmisión del fórum del Instituto de Geografía. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de tener al doctor David Alejandro Ramírez Palacios después de una plática sumamente accidentada en términos de su programación porque la teníamos para la semana del primer sismo y luego para la semana del segundo sismo. Entonces, finalmente ya hemos logrado conciliar fechas y tener pues este espacio para la difusión de su trabajo, lo cual nos da muchísimo gusto. Le damos la bienvenida calurosamente. El doctor David Alejandro Ramírez es becario postdoctoral del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Social y es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, maestro y doctor en geografía de la Universidad de Sao Paulo. Después de ahorita es el becario postdoctoral del Instituto de Geografía, como lo mencioné, y su área de investigación es la historia de la geografía, la historia del pensamiento geográfico, la historia de la cartografía y la historia territorial de Colombia. Cabe destacar también que el doctor Ramírez Palacios es editor de la revista Terra Brasilis desde 2012 y él nos va a dar una charla acerca de la investigación que está realizando en el instituto que se titula El Presidente, el Cartógrafo y el Anarquista, el Río Putumayo y el Mapa Nacional de Colombia. Tienes un buen ratito, 40, 45 minutos y después damos espacio a preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Anaxel y a todos los que pudieron venir hoy a acompañarme y agradezco también al Instituto de Geografía por la oportunidad que me ha dado durante los últimos ya más de un año de seguir desarrollando mi investigación, investigación que vengo desarrollando ya por más de 10 años y que se ha venido formando lentamente y la cual quiero presentar a ustedes hoy un resumen más o menos rápido. Pues yo comencé por el anarquista, Réclus, fue el primero de estos personajes que me llamó la atención, de hecho fue el interés por este personaje el que me trajo a investigar en esta área de la historia de la geografía y la cartografía. Este Réclus era muy admirado por Vergari Velasco, que trabajaba en Colombia y pues ellos tienen una relación que hasta ahora no ha sido como, pues que he venido investigando en los últimos tiempos y este personaje me llevó al presidente Reyes que es una de las figuras claves de la historia territorial de Colombia, tanto como explorador en el Amazonas en los años 70 del siglo XIX, del 74 al 84, como después como presidente de la República de 1904 a 1909. Voy a tratar de hacer como un recorrido por la trayectoria y el pensamiento de la obra y el pensamiento de estos tres personajes y el tema que enlaza a lo que sería como el argumento o lo que vincula a los tres personajes es la cuestión de las tierras altas contra las tierras bajas, que es una cuestión clave o la cuestión tal vez más importante de la geografía tropical. Viene obviamente de la teoría de las zonas climáticas, que es muy antigua, pero también pues tiene actualidad por lo menos en Colombia en este sentido y es que esta teoría de que hay unas zonas como más favorables o menos favorables a la civilización, en Colombia se vuelve una discusión horizontal en el que se oponen las tierras templadas altas y las tierras bajas calientes. Entonces aquí Reclos va a ser el defensor de las tierras altas como lugar para la emigración europea hacia Colombia y para el desarrollo del país, de hecho pues esta montaña aquí creo que tiene su significado porque Reclos también hace una asociación entre montaña y libertad. Vergara por el contrario que se va a inspirar en Reclos para volverse geógrafo y que en general se va a inspirar en Reclos para lo que va a ser su método geográfico no va a estar de acuerdo con el proyecto de Reclos que favorece las tierras altas. Vergara va a ser como el defensor de las tierras bajas y cálidas, como base del proyecto nacional. Y Reyes va a ser como la materialización del pensamiento de Vergara, que es el hombre blanco que conquista las tierras bajas, sobrevive a las fiebres. De hecho los tres tuvieron fiebres de Vergara y Velasco, el defensor de las tierras bajas en su segundo viaje al Caribe muere de fiebre amarilla. Reyes en su viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, Reclos sufre de fiebre amarilla, sobrevive y regresa a Europa. Reyes también sufre de fiebres intermitentemente durante su vida a raíz de sus viajes amazónicos. Entonces ese es como un elemento que está ahí presente. Bueno, la biografía de estos personajes es bastante cinematográfica, la del francés y la del presidente, la biografía de Vergara es un poco más modesta. Reclos tiene formación alemana, en Alemania conoce a Ritter y de hecho buena parte de la inspiración de Reclos y del método de Reclos viene de Ritter. Esta es una palabra alemana que significa como este viaje juvenil de autodescubrimiento que era muy común en la Europa de la época. Reclos huyendo de Napoleón III va a pasar por varios países, Irán, Inglaterra, Estados Unidos y la Nueva Granada, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde va a pasar un par de años. De regreso se va a convertir en geógrafo y va a producir al final tres grandes obras, lo que se llama su trilogía. Son obras voluminosas, estas son dos volúmenes, esta 19 y esta 6. Son volúmenes de mil páginas, de gran formato, editados a todo lujo y muy de vanguardia en su época. En estos dos años terribles es cuando la comuna de París toma las armas como comunero y es preso, lo lleva a ser exiliado a Suiza, donde comienza a trabajar esta geografía universal que la trabaja por más de 25 años, porque la comienza en el año 72 y la termina en el 93, el editor la termina de publicar en el 94. Regresa a Francia y después va para Bélgica, ahí trabaja como profesor y tiene un instituto geográfico y cartográfico y produce su última obra. Cuando yo comencé esta investigación hace ya mucho tiempo, la bibliografía sobre reclus era más o menos limitada, había dos o tres libros, ahora ya hay muchos más, son trabajos universitarios sobre eso. Esta es la producción de Reclus sobre Colombia, como pueden ver, él escribió desde su viaje, desde el momento en que estaba en la Sierra Nevada, se conservan cartas que fueron publicadas en París. Algunos textos que publicó por ahí sueltos, uno se convirtió en el viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, justo en el momento que regresa a Francia, después de su viaje por el Nuevo Mundo, se comienza a vincular con revistas como el Boletín de la Sociedad de Geografía o la Revista de Montes, escribiendo sobre la Nueva Granada. Estas son varias de sus primeras publicaciones importantes. Publica por fascículos el viaje a la Nueva Granada, después lo va a publicar como libro en la librería Hachet, que va a ser su editor durante muchos años, durante toda la geografía universal. Otros textos sobre Colombia que son interesantes, pero vamos a concentrarnos sobre todo en estos dos, que son los capítulos de Panamá hacia parte de Colombia en la época, y vamos a concentrarnos en los capítulos referidos a Colombia. En la Nueva Geografía Universal, que corresponden a esos años. Pero examinemos un poco la correspondencia de Reclos, principalmente en relación a esto del clima y la civilización, y la fiebre amarilla, etc. Entonces él está diciendo, estas son cartas de antes de irse para la Nueva Granada. En esta carta él está tratando de convencer a su hermano a acompañarlo, a juntarse con él en el Nuevo Mundo. Y le dice, mira, en México hay muchas cosas interesantes, pero allá hay otro Napoleón III, Santana. Está el Popocaté, Pelorizaba, hay muchas cosas allá para ver, pero en la Nueva Granada vamos a encontrar una naturaleza tan bella como la de México y como más insólita. La Nueva Granada es un país a descubrir, es un país que carga los destinos de la América Meridional, porque ahí todas las fuerzas vienen a acumularse y se riegan a la vez en dos mares, etc. Este etc. me parece interesante, porque muestra como que este es un discurso erudito, como que él está leyendo algo. Entonces tiene como ya este tipo de reflexiones geográficas interesantes en esta época temprana. Le habla a su hermano de Ambato, que es una montaña en realidad en el Ecuador, donde tú puedes ver el Pacífico, desde el mismo punto puedes ver a un lado el Pacífico y al otro lado los ríos que bajan hacia el Amazonas. Esa es una imagen importante y que vamos a recuperar en Rafael Reyes al final, porque justamente Rafael Reyes tiene esta idea de unir el Pacífico y el Atlántico a través de estos ríos que nacen en los Andes y se dirigen hacia el Amazonas. Además en Colombia no hay pasaportes ni gendarmes, en México los hay. Además del Darien a Bogotá, se van a pie disfrutando, comiendo tortillas de maíz, o sea arepas supongo, con aullidos a la luna y placeres pantagruelescos y a México iremos otro día. ¿Qué dices? Le dice a tu hermano. De hecho él se va a chocar con la realidad de que no va a poder llegar a Bogotá. Cuando llega a Santa Marta se da cuenta que es más caro ir a Bogotá que ir a París. Entonces se queda atascado en dos años en la Sierra Nevada, hasta que su familia logra juntar mil francos para pagar sus deudas y su pasaje. Estoy decidido. En el mes de marzo me voy para Santa Fe. Tengo razones para irme. Él está viviendo muy cómodamente como tutor de los hijos de los dueños de una plantación esclavista de azúcar en Luisiana. Entonces él dice que tiene sus razones para irse. Son razones muy locas, pero que por eso le gustan. Que está cansado de comer y de beber, de dormir en una cama y de andar por ahí viéndola ahora en un reloj auténtico que necesita pasar un poco de hambre, de dormir en las rocas y de vender su reloj por un pedazo de chango. Él era vegetariano, entonces es extraño esa parte. Pero bueno, que cualquier cosa es mejor que robarle a los negros lo que ellos producen. Porque de repercusión en repercusión, él es el que tiene el látigo también. Entonces eso le causa horror. Entonces él quiere rápidamente irse. Y le dice a su cuñada, ¿y qué voy a hacer allá? Te preguntas, Noemí. Él dice que cualquier cosa, desde que esté andando, lo importante es andar. Y después cuando ella le diga, su hermano y su cuñada digan, ya estoy yendo, entonces me voy a detener en cualquier valle encantadora, al pie del ande altivo, al lado de los bordes de un río que baja hacia el Amazonas. De nuevo esa imagen. Yo reclamo de la nueva Granada mis 10 hectáreas y construyo una hermosa cabaña encantadora. Esta es una especie de paraíso. Entonces este motivo es común. Esto se llama, podemos llamar edenismo, que es la descripción de esta tierra como tierra de abundancia, pero es paradójico porque esa misma abundancia causa pereza y esa pereza impide el progreso. Entonces la banana, por ejemplo, es un tema que va a estar muy presente, va a estar muy repetido la banana. La banana al mismo tiempo es un alimento barato, fácil de producir. Entonces como que dificulta el comercio, esta abundancia, porque si todo el mundo produce todo, todo el mundo produce bananos y frutas. Entonces el mismo comercio interior es menos necesario. Entonces Rehklu se va a estrellar contra todas estas realidades en sus proyectos comerciales agrícolas. Y además él se está convirtiendo en geógrafo. Entonces tú sabes que ya hace tiempo estoy encinta, embarazado, de una criatura geográfica que quiero dar al mundo en forma de libro. Quiero ver los Andes para lanzar un poco de mi tinta sobre su nieve inmaculada. Y en sus cartas a su madre ya comienza a hablar un poco de esto del clima y dice que su cuerpo se enerva y que está cansado con esta atmósfera como pesada y húmeda, que le siente necesidad de encontrar otra vez el vigor y la elasticidad en un país de montañas y de torrentes. Y que ya lo tiene muy cerca, está muy cerca solamente aquí al otro lado de México y que además quiere ver la Tierra, observar la naturaleza en ella misma y no desde el fondo de un cabinete. Importante resaltar esto porque en realidad esta declaración él va a repetir más adelante, que lo importante en su método es observar la naturaleza directamente, pero en realidad eso no ocurre. Lo que ocurre es mucho archivo, mucha biblioteca y mucho archivo. Así es que Reclos construye su geografía del mundo. le habla del aire puro y hace como este contraste entre el aire puro de las montañas y el vapor recalentado de los pantanos de las partes planas, porque es la teoría de los miasmas. Aquí no aparece el mosquito, el mosquito va a aparecer en las obras de Reclos al final de su obra, pero en esta época Reclos cree más en los miasmas. Y aquí lo que les estaba explicando de la fecundidad, aquí la Sierra Nevada tiene su fecundidad es incomparable, produce de todo en abundancia, desde las plantas de la zona tórrida hasta las del círculo polar, tiene todos los climas, bueno, ese es un motivo que se repite. Dice que la Sierra Nevada es tan salubre como los Alpes o los Pirineos, o que... Y al final le dice que si a él le va bien en su plantación de café y si alguien se inventa algún nuevo invento hidrolocomotivo que permita llegar al delicioso clima de la Sierra Nevada atravesando el clima tropical como un huracán, o sea, para protegerse de él, ahí podríamos tener en París nuestra casa de la ciudad y en la Sierra Nevada nuestra casa de campo. A su mamá después ya en París, esto ya es de regreso en París, después de su fracaso, todavía no se ve con su madre, pero le escribe, le dice que tuvo que regresar a causa del clima, o sea, le pone enfáticamente esto y también se está convirtiendo en geógrafo y dice así, mira, es que me interesa como escribir en el Jornal de Geografía, en el Jornal Asia TIC y escribir sobre la Sierra Nevada o sobre el Mississippi. Y de hecho, pues entonces se va a empezar a convertir en geógrafo y va a publicar, profesional, y va a empezar a publicar estos textos. Entonces, este es su famoso viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habla de Colombia como un país admirable, que está compuesto de grupos todavía aislados y su estado social es imperfecto, pero que es un país joven y que tiene todo lo que se necesita porque tiene las cualidades respectivas de las tres razas, la inteligencia del blanco, la resistencia del negro, digo, la resistencia del indio y la pasión y la ternura del negro. Entonces, es interesante porque el racismo se presenta de muchas formas, o el racialismo en realidad para hablar en esta época. Todos los autores, todos los geógrafos, cualquiera que uno lea va a tener este tipo de descripciones racialistas y de atribuciones de características a ciertos grupos u otros. Entonces, lo que uno encuentra es como, a veces como descripciones más optimistas o más pesimistas. Entonces, Reklus es una persona que está a favor del mestizaje. Y en eso se va a oponer a políticos y pensadores y tal que son opuestos al mestizaje, particularmente en Colombia. Y bueno, entonces aquí no hay Pirineos, pero ahí tenemos los Andes. Insiste mucho en los Andes como lugar para, un lugar como Europa. aquí una descripción típica de Colombia donde habla de las cinco cadenas de montañas. Es interesante porque en Colombia todos aprendemos en el colegio que tenemos tres cordilleras, pero esa descripción de tres cordilleras no se estabiliza, no era tan estable en esta época. por ejemplo para Vergara y Velasco eran dos cordilleras o para otros autores tenían otro tipo de descripciones. En este momento para Reclos eran cinco. y bueno, y menciona Panamá donde se van a reunir el viejo mundo y el nuevo mundo, bueno, Europa y el extremo oriente, en fin, como una mirada optimista de Colombia. Optimista en sentido de migración. Y no lo voy a esconder que amo la nueva Granada, espera un momento, digo, amo la nueva Granada y estoy feliz de hacer conocer a ese país en términos de emigración. Y no lo voy a decir, no se puede negar, allá hay peligros, el peligro sobre todo son las fiebres, pero el reclus es voluntarista, entonces de todas maneras algo se podrá hacer, ¿cierto? Porque de todas maneras los altiplanos y las regiones montañosas de la nueva Granada tienen millones de hectáreas de tierras favorables al cultivo y fáciles de colonizar y a pesar del descalabro que yo sufrí, yo creo que la sierra neovasi es una de las partes de la América española que ofrecen más ventajas para una migración latina en gran escala. ¿Por qué? Porque está aislado y eso hace que la población sea un poco distinta, le gusta esto también como la montaña da libertad también en ese sentido de aislamiento y pues tiene el clima salubre y el suelo fértil y facilidades para el comercio, eso es un poco contra las facilidades para el comercio, se contradice un poco con el contenido del texto pero bueno. Años después entonces Recluse va a escribir su nueva geografía universal que como ya dije son 19 grandes volúmenes, aquí vamos a estar interesados en el volumen 18 que tiene el capítulo sobre los isstmos americanos en el cual se encuentra Panamá y el volumen 18 en el que están las regiones andinas y ahí se encuentra Colombia. ya aquí existe una regionalización en la forma en la que Recluse divide sus volúmenes y sus capítulos ya hay una regionalización del mundo, esa es una de las características que Vergara va a adoptar de la forma de hacer geografía de Recluse como esa libertad para regionalizar. En los agradecimientos del tomo 17 ya empieza a aparecer un Javier Vergara y Vergara el nombre está equivocado, lo confundió con su tío que era un autor más famoso en su época de literatura, que le agradece los documentos que le ofreció que le han prestado un gran servicio y lo que le prestó más servicio aún las correcciones que le hizo a su trabajo entonces estamos hablando de una persona que le envió materiales y que además se atreve a corregir su trabajo ya en los agradecimientos del último volumen aparece Vergara y Velasco ya con su nombre completo con su lugar que es Bogotá y es un agradecimiento muy caluroso de varias líneas en lo que le agradece los preciosos envíos de cartas impresos manuscritos relativos a Colombia y uno de los países vecinos si el primer volumen de su geografía porque Vergara y Velasco estaban en ese momento tratando de publicar su propia geografía de completar la publicación de su propia geografía si hubiera salido a tiempo este libro yo hubiera evitado muchos errores y hubiera podido darle más precisión a todo y que otra cosa que le agradece mucho es que le da las primicias de sus investigaciones como ya dije estos libros son libros editados a todo lujo en gran formato llenos de mapas y de ilustraciones de paisajes y de tipos de personas hechas aquí no se ven obviamente la resolución no lo permite en este mosaico pero es un trabajo muy delicado y hecho con gran resolución lo anterior lo correspondiente al capítulo Panamá estos son las imágenes correspondientes al capítulo Colombia y además no solo está lleno de imágenes sino también está basado en una erudición impresionante para cada uno de estos capítulos Réclus trabajó decenas de autores para el capítulo Colombia y Panamá sumándolo son más de 100 autores que él citó y esos son apenas dos capítulos de su gran enciclopedia pero que dice Réclus en el capítulo Colombia sobre estos temas que venimos hablando de las tierras altas y tierras bajas entonces dice que como un país para el poblamiento de colonos de todas las razas el territorio colombiano presenta ventajas excepcionales todos los climas esta idea de todos los climas sobrepuestos que se repite no como en México que el contraste de clima clima es muy brusco en cambio y además que la zona templada que es la más favorable al hombre y a sus cultivos es muy extensa en Colombia y pueden asimilar la parte que se parece a la Europa tiene una extensión considerable y puede recibir y nutrir decenas de millones de personas a lo cual agrega que lo que faltan son rutas de acceso rutas de acceso como la que él se imaginaba que lo podía llevar rápidamente del clima desde París hasta la Sierra Nevada sin pasar por el clima caliente de hecho y en este párrafo él asocia un mapa que el mapa se llama Zonas de Altitud de Colombia y se le atribuye a Vergara y otros documentos y lo que quiere mostrar es que estas regiones de entre 2000 y 2000 metros son bastante extensas este encuadre también es normal en Colombia en realidad es mucho más grande era en ese momento además mucho más según Colombia pero este encuadre es normal porque muchos de los fenómenos son más andinos la población es más andina entonces recortar el mapa de Colombia sí también es una estrategia común y corriente como dije entonces hubo correspondencia entre Vergara y Velasco y Reclus de hecho existen 22 cartas de Reclus a Vergara y parece que esta carta en la que en este mapa que cita Vergara está referido en esta carta dice que va a ser una carta según su modelo en el volumen 18 basado en unas correcciones del relieve que Vergara le hizo y Vergara pues va a aprovechar esto se va a jactar de esto en algún periódico de la época va a decir que en los mapas modernos no se pintan montañas sino que se marcan zonas de altitud que así se hace en el libro de Reclus y que fue rectificado aquí en Colombia por mí entonces obviamente para darse importancia el reconocimiento de una autoridad europea era algo pues trascendental estas son imágenes de las cartas son interesantes las cartas contrastarlas con estas cartas sirven por ejemplo para discutir cuestiones sobre eurocentrismo sobre el proceso creativo de estas obras y también son interesantes sobre todo si se comparan con otras cartas que recibió Vergara después de otros geógrafos franceses también pidiéndole ayuda es muy diferente el abordaje de Reclus a Vergara como mucho más igualitario como pudieron ver en el pequeño extracto que cité al abordaje mucho más jerárquico de Pierre de Nice por ejemplo con el que yo en algún momento comparo entonces ¿quién es este Vergara y Velasco que le escribe a Reclus y que corrige las obras de Reclus? no tiene una biografía tan espectacular como los otros pero siempre está por ahí como en instituciones del Estado o en el Instituto Nacional de Agricultura o en el Ejército esto es una revista que él se inventa y siempre está imprimiendo siempre está publicando desde muy joven su padre ya también era literato e impresor entonces como que siempre mucha familiaridad con libros y con imprentas en 1888 se publica la primera edición de la Nueva Geografía de Colombia y después aquí publica bueno esto es como su participación en otras en diferentes instituciones de Colombia hay una expresión de José Agustín Blanco Barros que es una de las pocas personas que ha estudiado a Vergara y Velasco de hecho el único libro que existe fue publicado por él en este año 2006 y él se refiere a Vergara y Velasco como un instituto geográfico particular es como una persona que tiene como una especie de ambigüedad o paradoja que él es como el depositario del conocimiento geográfico más avanzado de su momento pero lucha y lucha por el reconocimiento de eso y no lo obtiene y fallece en Barranquilla como dije de fiebre amarilla entonces la primera edición de la geografía de la nueva geografía de Colombia es nueva igual a la nueva geografía de Reclos es publicada en el año 88 y es dedicada a Felipe Angulo y es dedicada a Eliseo y Onésimo Reclos creadores de la geografía moderna como humilde homenaje admiración y respeto en la correspondencia Reclos y Onésimo van a rechazar este título y él va a quitar este título esta dedicatoria en las ediciones posteriores Vergara va a incluir una advertencia en esta edición de su nueva geografía de Colombia que va a ser copiada de la advertencia del primer volumen de la nueva geografía universal de Reclos un párrafo que es para decir que un periodo nuevo requiere libros nuevos que la acumulación de conocimientos nuevos necesita que se publique un libro nuevo una denuncia de la geografía convencional que Reclos representaría la geografía moderna no enumerativa sino más analítica y que superaría de algún modo esta geografía convencional y otro párrafo hablando como del método y describiendo el método como una descripción descripción hecha a través del intermediario de los viajeros o a través de lo que dicen de la mirada de otros ¿cómo? controlándolos y rectificando cuidadosamente una fuente con otra esto está en onda con el positivismo en historiografía este es el mismo método que están desarrollando los historiadores o que están defendiendo los historiadores un método de investigación y para mí pues es importado por Reclos para la geografía en este tipo de idea y de trabajo después pues Reclos va a tratar de digo Vergara va a tratar de publicar su geografía siempre va a ser publicada incompleta la publicación siempre va a estar interrumpida en 1892 lo intenta de nuevo y en 1902 1901 dice ahí pero comienza la publicación en 1901 y termina en 1902 finalmente va a lograr publicar su obra con las ilustraciones con los mapas y los grabados la historia de estas portadas es muy interesante los personajes que menciona como Antonio Cuervo aquí menciona dos presidentes y tres ministros de defensa mostrando como la inestabilidad del país pero es difícil entrar en esos detalles lo que podemos decir es que en una época en la que la ideología dominante favorecía las tierras altas y no las tierras bajas que se llama regeneración Vergara tuvo que luchar mucho y nunca logró completamente ser reconocido y publicar su obra completa y ser reconocido como el geógrafo nacional desde mi punto de vista porque su punto de vista defendía las tierras bajas pero finalmente en 1900 hay un golpe de estado y la facción de su partido a la que él pertenece llega al poder y eso es lo que le permite a él finalmente publicar su obra no completa va a quedar incompleta pero por lo menos con láminas esto es lo que estaba tratando de explicar entonces el partido liberal el partido conservador se dividen en facciones por lo general cada uno tiene una facción radical y una facción moderada es importante esta de aquí porque la primera porque estos son los que gobiernan la última parte del siglo XIX los que mencioné ahorita la regeneración ellos enfatizan favorecen enfáticamente las tierras altas templadas y condenan a las tierras calientes es un régimen anti tierras calientes dentro de los liberales los moderados la mayoría si considera superior a las tierras altas pero no no condena fatalmente las bajas y aquí podemos encontrar a Reclos que no era un liberal moderado dentro de los conservadores existía el grupo de los moderados o históricos al cual pertenecía Vergara y Reyes ellos son más capitalistas estos son más anticapitalistas solo quieren saber como de gramática y filosofía ellos quieren desarrollar las tierras bajas y las consideran la base del territorio nacional Vergara como ideólogo y Reyes como explorador y presidente y dentro de los liberales se llegan a encontrar también los discursos anti tierras altas con una defensa de las tierras bajas la obra de Vergara entonces la nueva geografía de Colombia se basa en ideas de Reclos como las que ya he venido mencionando acerca de la regionalización o el tipo de descripción o la erudición y también se toma el trabajo en madera pues copiar todas estas imágenes de libros europeos principalmente y también de trabajos nacionales principalmente de la comisión coreográfica son centenas ahí están todos esto está en la edición ilustrada de la nueva geografía de Colombia podemos ver algunos en detalle esto pertenece es Vergara agarrando imágenes de todos los lugares donde era posible agarrarlos por ejemplo de las pinturas de la comisión coreográfica que en esa época estaban inéditas y con su taller de graburistas haciendo pues transformando estas acuarelas o en este caso esta otra técnica tal vez una litografía en grabados en madera todo lo de Vergara y Velasco era hecho en madera esto es interesante porque esto también son imágenes que sirven para denuncia Vergara consideraba estas imágenes difamantes que pues si así había que pasar los ríos en Colombia pues era muy difícil atraer migración o pues tener capitalismo o nación aquí no sé si alcanzan a ver este patrón circular un poco aquí unos como círculos es porque bueno hay una diferencia entre cómo cortas la tabla esto sería un wood engraving que es diferente al woodcut aquí vamos mostrando un poco de progreso en el sacado de un libro alemán aquí esto también es sacado de un libro alemán entonces es un explorador que se llama Stübel que hace esta imagen y que esta imagen termina en el libro de Regel y el libro de Regel pasa al libro de Vergara entonces todas estas como viajes y transformaciones me llaman la atención aquí es interesante ver cómo todas estas imágenes a veces tienen como detrás de ellas hay controversias y debates entonces por ejemplo aquí se ve que está la mesa de Ruiz el páramo de Ruiz y la mesa de Herveo como dos entidades diferentes que estarían aquí en este grupo aquí del fondo en realidad para los geógrafos alemanes y para Vergara y Velasco se trataría de una sola entidad la mesa de Herveo y el páramo de Ruiz serían una sola cosa sobre esto hay mucho debate y bueno esto en fin es decir que estas imágenes no son inocentes tampoco y los mapas porque la geografía de Vergara la edición ilustrada está llena de mapas y diagramas y perfiles y mapas geológicos todo hecho digamos rudamente pero como con mucha intención mucha topografía era un tema fundamental obviamente pero también pues mapas temáticos y no solamente topografía diagramas de las fronteras mucha regionalización por ejemplo estos de aquí es regionalizar y regionalizar y regionalizar el país con criterios pues que serían pues difícil que son difíciles de establecer que varían mucho esto aquí es Vergara por ejemplo haciendo historia de la cartografía este es un mapa español de no sé cuándo y uno se puede poner a tratar de rastrear que mapa usó Vergara entonces un mapa geológico el cita la fuente Steinman entonces tú vas y lo buscas y lo encuentras y ves es interesante ver como Vergara trataba como de adaptar esta paleta de colores muy rica a pues su monocromática a su sistema monocromático o utilizando así como utilizaba mapas alemanes recién publicados también Vergara conocía mapas hechos localmente y los aprovechaba para su volverlos impresos en su geografía esto es Vergara combatiendo la carta oficial que es la carta de 1864 que ya vamos a regresar a ella Vergara dice no es que mi carta hay que compararla con la carta oficial y todo el tiempo está invitando a comparar sus mapas con los oficiales porque pues para él sus mapas son mejores tienen mejores datos de hecho él mismo a veces hace la comparación con estos ejemplos de A y B él mismo dice mire mire cómo está desviado tal uno de los ejercicios más interesantes de Vergara que es inspirado en un texto de Reclos es imaginarse qué pasaría si el océano subiera mil metros dos mil metros si el océano subiera cinco mil metros y empezara a bajar de a mil metros yo me puse a hacer el ejercicio con herramientas modernas es interesante ver que pues si como él lograba con herramientas más o menos rudimentarias o rústicas lograba bastante precisión el objetivo de este ejercicio es mostrar una vez más su punto que Colombia tiene dos cordilleras y no tres es interesante preguntarle a la gente estas son las partes que a mí más me divierte toda esta investigación es preguntarle a mis amigos colombianos cuántas cordilleras ve bueno para Vergara eran dos para Reclos eran cinco depende como las cuentes pero una cosa es trabajar en madera ¿cierto? por más que tú tengas los mejores datos los últimos datos y otra cosa es trabajar con los recursos de la casa Hachet que patrocinaba Reclos entonces obviamente la definición de los mapas tú puedes aquí encontrar que él no está de acuerdo en la posición de tal o tal punto pero pues la presentación general del mapa pues es muy diferente Vergara y Velasco además apenas sale los capítulos el capítulo Panamá es de 1891 el capítulo Colombia es de 1893 apenas salen los dos capítulos Vergara y Velasco publica una traducción una traducción anotada y con autorización del autor y por anotada Vergara y Velasco quiere decir 800 o no sé cuántas notas de pie de página discutiendo todo tipo de temas temas puntuales o conceptos o lo que sea edición oficial está toda esta búsqueda todo el tiempo de Vergara de poner los nombres del presidente o poner el nombre del ministro de tratar de darle una obra oficial a su obra nunca lo logra esa es mi tesis dedicada a Codazzi en su primer centenario porque a Vergara y Velasco le gustan mucho los onomásticos Codazzi pues es obviamente el principal geógrafo de esa época los mapas que él está combatiendo aquí son mapas supuestamente de Codazzi pero en realidad Codazzi murió antes de terminar el trabajo y los encargados de terminar el trabajo que son Manuel María Paz y Manuel Ponce de León para Vergara son unos ignorantes en geografía y unos ignorantes en cartografía y los trata de esa forma destruyeron el trabajo de Codazzi y Vergara se considera a sí mismo el recuperador del trabajo de Codazzi y le dedica su traducción de la obra de Reclos ¿por qué oficial? ¿por qué oficial? porque supuestamente esta obra iba a ser mandada a Chicago como la del libro oficial de Colombia en la exposición de Chicago de ese año eso nos llega a ocurrir ahí entonces él obviamente hace una introducción al libro hablando de Reclos le inventa un nombre y Reclos es muy conocido inclusive en Colombia él se atreve a decir que no existe en el mundo persona de mediana instrucción que ignora quién es Reclos es un astro de primera magnitud un maestro un sabio y el texto es bastante largo aquí son apenas unos pequeños fragmentos y él dice que en el viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta cuando él se puso a recoger libros para hacer su investigación por primera vez encontró una voz de aliento y simpatía para Colombia una defensa de ella ante el mundo civilizado que tan mal la trataba creyéndola habitada por salvajes y entonces Reclos dice que cuando regresa en el final del libro Reclos dice que cuando regresa a Europa sentía que pisaba la tierra del destierro y Vergara desde el fondo de su alma agradece el que escribía eso y desde ese momento fue motivo de singular afecto y empezó a seguirle el paso y a seguirle la pista y en la biblioteca de Vergara en el catálogo está toda la obra de Reclos todos estos libros carísimos Vergara se llega a quejar del precio de estos libros para un país bien pobre y bien lejano pero Vergara pues tiene los 22 perdón los 28 los 2 de la tierra los 19 de la nueva geografía universal y los 6 del hombre de la tierra y después años más tarde Reclos me honra con especial y benévola amistad hasta el punto de elevarme a la categoría de colaborador yo que nada sé vine a encontrar mi nombre en la nueva geografía de Colombia sin título para ello salvo el de un inmenso amor a la tierra natal esto obviamente es falsa modestia y de hecho lo que está tratando es también de utilizar el libro de Reclos para fortalecer su posición a través de las notas de pie de página de las que está lleno el libro esto es un ejemplo esto es cualquier página escogida al azar entonces Vergara y Velasco en su traducción tiene que diferenciar las notas que pone Reclos de las notas que pone él y todas las páginas están llenas de notas pero ¿qué pasa? en el último capítulo surge una nota oficial que dice encontrándose en este capítulo del texto francés errores en exactitudes graves se ha preferido sustituirlo siguiendo el mismo plan y método del autor por una exposición fiel sacada del texto de la constitución del 86 de la nueva constitución para evitar el considerable número de notaciones que sería preciso hacer al autor en puntos de importancia en que las confusiones no pueden dejarse correr desapercibidas o sea el último capítulo del libro que es el capítulo sobre el estado político la situación política del país es censurado en Colombia ¿por qué? porque llega a la prensa una versión de la traducción de Vergara se filtra llega a la prensa y hay un escándalo en realidad la edición original de Vergara decía que los capítulos anteriores él los había anotado con esmero exagerado pero que los siguientes capítulos como trata de asuntos políticos y el autor pertenece a una escuela diferente a la que rige el país él no va a hacer rectificaciones sino apenas pequeños puntos pero entonces ¿qué pasó? nos lo cuenta Carlos Cuervo Márquez en una nota manuscrita en uno de los ejemplares dice que esto fue modificado por orden del gobierno y que el ejemplar donde se encuentra esta nota sí tiene la la traducción como originalmente la había hecho Vergara por eso este libro no va a ser el libro de Colombia en la exposición de Chicago Vergara aquí publica sus primeros mapas este mapa de regionalización de Colombia que después lo va a simplificar en la nueva geografía de Colombia de 1902 va a presentar versiones simplificadas se puede regionalizar de muchas maneras eso es como una de las libertades que le da reclus a Vergara estas regiones además son las regiones que aprendemos en el colegio la región amazónica orinoquía andina caribe y pacífico aquí que se llama occidental son las cinco regiones que sin que pues mucha gente lo sepa vienen de Vergara y Velásico estos dos mapas también son mapas que incluye Vergara en su traducción del libro de reclus uno es un mapa de hidrografía donde pues presenta su teoría hidrográfica que no la voy a mencionar y otro es un mapa orográfico donde él presenta su teoría orográfica que ya les ya les había mencionado y que es esto como de cuántas cuántas cordilleras ves logras ver Vergara usa entonces para Vergara son dos y les pone nombres esta sería la mesa oriental o granadina y esta sería la cordillera occidental o perdón mesa andina para Vergara serían dos cordilleras mesa granadina y mesa andina pero al mismo tiempo él sobrepone los nombres que tenían las cordilleras que eran los nombres que le había puesto Humboldt cordillera del Sumapaz cordillera del Condío y cordillera del Chocó entonces Vergara se adapta a la tradición y coloca los topónimos a los que está acostumbrado todo el mundo que es cordillera occidental aquí central y oriental aquí oriental y central por ahí debe decir pero encima él pone también su topónimo que son estos de aquí de mesa oriental o granadina y la otra ¿qué dice Vergara sobre estos temas de clima y raza y civilización que hemos venido discutiendo? esta es mi página favorita de la nueva geografía de Colombia porque Vergara como que esconde el discurso Vergara al principio parece que Vergara está defendiendo el lugar común o el lugar mainstream de defender las tierras altas y en realidad su defensa de las tierras bajas va apareciendo como poco a poco y este es como un momento en el que se revela entonces él va diciendo como medio irónicamente en estas tierras altas el europeo conserva toda su energía actividad y potencial de trabajo que lo hacen superior a los perezosos habitantes de los trópicos el clima es perfectamente sano fácil la aclimatación y hay algunos que quedan muy cerca al mar como la Sierra Nevada de Santa Marta una alusión directa a reclus sin embargo esto no es sino una apariencia una ilusión para mí esa es la frase clave de la nueva geografía de Colombia Colombia es principalmente una tierra tropical y lo que tenemos que hacer es explotar las tierras cálidas y ardientes próximas al mar y los ríos a través de la higiene y la autodisciplina allá podía haber también pues civilización y necesitamos emigración europea obviamente pero de Japón y de la India Reyes estaba de acuerdo Reclos estaba de acuerdo los regeneradores que gobernaron en esta época no querían emigración y mucho menos emigración de la Japón o de la India y le dice a Reclos también y necesitamos la asociación de los capitales porque la iniciativa individual no triunfa sino en las tierras altas entonces es otro esta página para mí es clave está llena de recados a Reclos y muestra como su proyecto territorial nacional y ahí entonces dejamos a Vergar en 1902 y pasamos a hablar un poquito de Reyes que a mí me gusta describirlo como la materialización del pensamiento de Vergara tuve esta fase de explorador y empresario en el Putumayo en estos años de la cual no va a poder hablar mucho después entró en la política en las guerras civiles llega a ser presidente de la república y va a ser después de presidente se va a dedicar a los viajes a escribir y conferencista con Vergara está de acuerdo en que hay que desarrollar las tierras bajas y que hay que dividir el país en más unidades en lo de la migración y el mestizaje que ya habíamos visto y también comparte con Vergara su hispanismo y su catolicismo que en el caso de Reyes su hispanismo su versión de su doctrina geopolítica se va a llamar pan-iberoamericanismo pero de eso no vamos a poder hablar hoy la vamos a dejar para dentro de un mes para el coloquio del postdoc de los viajes de Reyes al río Potumayo queda un mapa y queda una frontera eso es lo importante es un mapa en cinco hojas estas cinco del río hecho con brújula y está este mapa la quinta hoja del mapa que está en otra escala y que muestra el océano pacífico las montañas andinas y estos ríos que nacen aquí de este lado y que van a desembocar en el río Amazonas entonces Vergara está Reyes está muy interesado en esta conexión con la cual ya soñaba Reyes como lo pudimos ver este mapa el mapa de Reyes se basa en el mapa oficial de la época que era el mapa contra el que estaba luchando Vergara el mapa supuestamente de Codasi del año 64 el mapa de Reyes es como una simplificación de este para verlo el asunto de los ríos para explicarlo rápidamente es interesante pues lo importante es considerar estos tres ríos el río Napo el río Putumayo y el Caquetá ellos corren paralelamente hasta el Amazonas Colombia reclamaba todo el curso de los tres ríos completos en los mapas colombianos siempre estuvo los tres ríos completicos pero entonces Perú y Brasil ya habían negociado esta línea aquí es el territorio que ya se metieron los brasileros esta línea se llama Tabatinga Paporis que es una línea que me llama la atención también estudiar entonces Perú quería Perú reclamaba como frontera norte el río Caquetá Colombia reclamaba como frontera sur el río Napo al final los dos países van a quedar pues en la mitad por el río Putumayo y lo que va a pesar más para que la frontera sea el río Putumayo es la navegación de 10 años hecha por Reyes en este río autorizada por el emperador de Brasil Reyes viene a México y es una de las cosas que más se desarrolló aquí durante el postdoctorado es el viaje de Reyes a México de eso hablaré en el coloquio del postdoctorado dentro de un mes si se puede y el México es protagonista del coloquio de la conferencia panamericana y es protagonista de dos formas primero con un brindis que le hace a España en el contexto de la guerra hispano americana que genera una polémica internacional de la cual hoy no voy a poder hablar y hace su narración de sus viajes amazónicos y publica el libro aquí y presenta un mapa con sus exploraciones y su proyecto de interconexión continental fluvial ferroviaria entonces la idea que era pues su idea original de conectar unos lugares poblados en Colombia con caminos o ferrovías con los ríos que van al Amazonas pero multiplicado por todo el continente entonces la idea es unir el ferrocarril continental que se está discutiendo en la conferencia panamericana a través de ramales unirlo con los ríos que nacen en los Andes y bajan al Amazonas y salen aquí al Atlántico para llevar mercancías al Atlántico Norte para llevar productos agrícolas al Atlántico Norte y traer mercancías en el camino de vuelta se podrían comentar otros detalles del mapa pero pues vamos más rápido el prototipo del mapa se puede encontrar en un periódico mexicano en el tiempo ilustrado lo que hacen es ponerle los retratos de los exploradores encima Reyes perdió a sus hermanos en estas exploraciones se podría interpretar esto como una negación de Estados Unidos o algo así o ocultamiento pero bueno para mí es que simplemente el problema de los trenes estaba más difícil hacia el sur de hecho mire México si tiene tren hacia el sur no porque le sirviera mucho económicamente sino por compromiso de Porfirio Díaz con la primera conferencia panamericana bueno para ver aquí como un poco en detalle la Sofía es el puerto que se inventa Reyes entonces su idea es conectar Pasto con la Sofía a través de un tren solo que en el mapa ya parece como si el tren ya existiera y pues aquí ya sale el río Putumayo y la idea es eso conectar con barcos a vapor puertos pues fluviales aquí con lugares poblados a través de trenes Vergara y Velasco va a ser un mapa del conflicto limítrofe con Perú y va a poner pues la Sofía también y va a poner el río Rafael Reyes Vergara y Velasco va a ser criticado por haber puesto ese río por haberse lo inventado pero él dice que no que no se lo inventó que se lo inventaron los alemanes y sí eso es verificable fueron los alemanes los que se inventaron este río Rafael Reyes aquí estas diferentes ediciones del Stiller Hand Atlas no he podido saber exactamente cómo llega eso ahí lo que sí se puede decir es que buena parte de la presión aquí por el río Putumayo que es aquí perdón el río Putumayo es porque el caucho disponible estaba al norte del río Putumayo al sur ya estaba explotado 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 entonces el caucho había que buscarlo más al norte de hecho Reyes mandó uno de sus antiguos supuestamente enemigos pues de familia liberal radical al Putumayo que haga una expedición también dedicada a Reyes él también utiliza la toponimia de Reyes que es este lugar de la Sofía y de hecho Vergari Velasco va a copiar su mapa y lo va a criticar en su Atlas porque Vergari Velasco durante la administración Reyes en esos mismos años él va a publicar un Atlas completo de geografía colombiana que va a tener mapas dedicados a Reyes donde va a utilizar la toponimia de Reyes el río Rafael Reyes tratando de llamar la atención de Reyes para que sus mapas y sus obras se consideraran oficiales es mucha topografía y uno se puede poner a jugar así el Atlas obviamente está dedicado a Reyes pero se queja y dice que esta obra no ha recibido subvención ni auxilio ninguno del erario público esta es la última entrega porque el Atlas fue entregado por fascículos entonces al mismo tiempo que al mismo tiempo que está haciendo el Atlas entonces está publicando los mapas nacionales con las transformaciones territoriales que estaba haciendo Reyes el país se dividía en ocho o nueve provincias pero con Reyes se va a quedar dividido en treinta y Vergara es el que va a tratar de acompañar este proceso cartográficamente aquí bueno él va a recibir no voy a explicar esto esto va a pasar básicamente en dos momentos una ley en 1905 y una ley en 1908 con las respectivas publicaciones de Vergara y Velasco esto ya no tengo tiempo de explicarlo bueno entonces pero entonces que otros mapas había como que le compitieran a Vergara y Velasco como mapas oficiales de la época está este mapa que es de Rafael Uribe Uribe que lo presenta en Brasil Rafael Uribe Uribe líder de los liberales radicales durante la guerra de los mil días en teoría enemigo de Reyes pero Reyes lo llama a su gobierno y lo envía representante al Brasil a Chile y Argentina y en Brasil ante la Sociedad Geográfica de Río de Janeiro él presenta un libro sobre Colombia con un mapa con el mapa reclamando todos los ríos como ya habíamos visto y el otro mapa que se podía considerar oficial en la época que de hecho es tratado como oficial por comentaristas de la época ese es el mapa publicado en Bélgica por Yalhei la cuestión es que Yalhei utiliza es difícil de ver de hecho bueno Yalhei utiliza la división el mapa de Vergara y Velasco de la división geográfica administrativa hecha por Reyes sin citarlo este es un documento ya estoy acabando este es el documento para decir que aquí en mi postdoctorado estoy sobre todo desentrañando este documento que es el que explica los problemas que tenía Vergara con Reyes porque Vergara le atribuye a ciertas personas del círculo de Reyes que no lo dejaron acercarse a él pues lo aislaron el mapa de Yalhei ha sido utilizado por ejemplo en biografías de Reyes sin saber que ese mapa originalmente es de Vergara y Velasco en un libro sobre el ordenamiento territorial de la época de Reyes con un retrato de Reyes cubren el nombre de Vergara y Velasco de hecho en la época de Vergara y Velasco en un libro en un libro que fue resultado de una conferencia que dio Reyes incluyen un mapa de Vergara y Velasco y le tachan el nombre Vergara se queja de todas estas cosas en el documento que mostré y sobre todo que cuando Reyes se va inmediatamente después sale una ley que dice que se restablece la división territorial en los departamentos que existían en 1905 esa se echa para atrás no solo eso sino que un decreto asociado a esa ley dice que para cualquier cosa lo que vamos para cualquier controversia se comprobarán las cosas con la carta oficial del año de 1864 o sea se echaron para atrás medio siglo en cartografía y en ordenamiento territorial gracias muchas gracias al doctor David Alejandro Ramírez pues no sé si abrimos el espacio para preguntas y comentarios acerca de este interesante trabajo que nos acaban de exponer son puras curiosidades la primera es cómo encontraste las correspondencias entre Reclus y Vergara y la segunda es cómo Reclus podía ver cinco cinco cordilleras cómo las contaba las cartas están en el archivo general de la nación en el archivo general de la nación de Colombia hay una hay un fondo de Francisco Javier Vergara y Velasco son tres volúmenes uno de los volúmenes son sus cartas y están separadas las cartas que recibió de Europa y las primeras que están son las de Reclus yo al principio no las pude usar porque mientras aprendí francés entonces fui aprendiendo francés transcribiendo estas cartas y la otra pregunta de cómo se cuentan las cordilleras eso es bien interesante los textos de Reclus son un poco inestables con eso en algunos dice tres en otros dice cinco pero lo más interesante para mí es que Reclus tiene una una descripción norte-sur no sur-norte esa es como la diferencia tradicionalmente la narración de Colombia es que es de sur hacia el norte cuando entran los Andes al territorio colombiano se dividen en tres cordillera tal tal y tal Reclus comienza su descripción norte-sur entonces yo no estoy seguro si él habría que pues agarrar el mapa y agarrar la descripción así con detalle porque ahí las cosas son más de detalle creo que separa la Sierra Nevada de Santa Marta que es donde él vivió la considera por separado esta cordillera que va para Venezuela pues sería una aquí estarían las otras dos separadas por este valle de aquí y esta sería la otra la serranía del Baudó sería independiente esta se haría parte de las serranías ísticas que irían para Panamá 1,2,3,4 y 5 pero sí entonces es como lo de los continentes ¿cuántos continentes hay? bien ¿algún otro comentario o pregunta? gracias doctor ¿toda la información se logró en el archivo general del país o hubo que hacer más incursiones en otros lados si eso fue posible o si tuvo también oportunidad de irse allá a Francia para ver qué encontraba una y dos en esta diferencia de pues autores y pues intereses ¿cuál sería la de acuerdo con su punto de vista y todo lo había estudiado y las quejas de uno con respecto a otro esto de pues los dirían plagios o yo no sé ahora como bueno ahora se llamarían así allá pues en aquellos entonces también había esta lucha ¿no? ¿quién hizo primero qué y cómo lo hizo? ¿a qué lo podría atribuir? ¿habría alguna cosa más de fondo o simplemente si era el conocimiento? la verdad no sé si eso se comentó al principio como no llegué al principio no sé si estaba ya especificado sino pues ya no hay problema pero si no a partir del estudio de cada una de esas cosas que ambos hicieron y cada quien que decía y el otro que se reclamaba ¿de dónde pudo haber surgido? ¿había algo más de fondo? Bueno lo de las fuentes las fuentes esto de trabajar en otro país pues te obliga a primero cargar muchas cajas y maletas por aeropuertos también te obliga a aprovechar cada viaje que tienes de hecho aquí hay material nuevo de hace dos semanas que estuve en Colombia cada viaje que tienes aprovechar para ir a algún archivo tomar fotos pero pues afortunadamente existe internet entonces como te puedes dar cuenta todo es casi casi que todo lo que yo cité está bueno aquí no están saliendo los ejemplos pero esto es de biblioteca digital casi todo material que está aquí mostrado es de bibliotecas digitales ahí traté de poner en las imágenes casi siempre entonces este mundo de la digitalización hace completamente la diferencia para las personas que estudiamos antes de 1930 porque más o menos en ese año comienzan las leyes de derechos de autor entonces ahí ya no encuentras nada pero si te interesa el siglo XIX de ahí para atrás internet cada día crece además entonces para mí es fascinante como estás leyendo un documento y ese documento te cita un documento y lo buscas y está no siempre está afortunadamente y ahí también no tiene que molestar mucho a los amigos entonces por ejemplo todo lo que decía Library of Congress ahí va el agradecimiento para Chet Van Duser si me está viendo que él me ayuda mucho con documentos desde allá eso sería lo de las fuentes y lo del plagio eso en historia de la ciencia en estudios de la ciencia eso se conoce como el problema de la atribución y pues es bien complejo porque los límites a veces no están muy claros entonces por ejemplo con lo que hace Vergar adaptando la advertencia de la nueva geografía universal a la nueva geografía de Colombia entonces uno dice bueno es una adaptación válida admisible o es un plagio desde en ese sentido como negativo digo que hay que ver cada caso muchas veces es por ejemplo Vergara era muy celoso siempre estaba poniendo que estaba prohibida la reproducción sus obras y sus mapas están llenas de está registrado y prohibida la reproducción entonces él trataba como de cuidar eso y es una cosa que empieza como a ponerse muy de moda en esta época como pues la segunda mitad del siglo XIX pero él también fue acusado de plagio directamente entonces le gustaba acusar de plagio y encontrar a otros haciendo plagio y los denunciaba pero él mismo en algún momento llegó a ser acusado gravemente de plagio por uno de sus historiadores rivales porque él también era historiador entonces no sé no sé si era más o menos por ahí la pregunta ¿no? Muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? Creo que lo interesante es cómo circulan las referencias el término ahí que es un término de Bruno Latour que mucha de mi investigación se basa en Bruno Latour o se inspira el término se llama circulación de referencias entonces claro dentro de este proceso de circulación de referencias es complejo y en algún momento la propiedad de esta referencia se puede estar en disputa y de hecho muchas veces estaba en disputa entonces lo que me parece muy interesante como ejercicio de investigación es ver cómo se va transformando una cosa en otra cómo va viajando una referencia de un lugar a otro y cómo se va transformando o no Muy bien si no hay otra pregunta o comentario cerramos aquí antes de darle su constancia y su reconocimiento creo que había una pregunta ¿a doctor? ¿a dónde? ah ok esta tiene que toca de manera marginal lo que has presentado pero tiene que ver con el papel de cómo posicionar la migración en los procesos de construcción del Estado Nacional en Latinoamérica pensando en el caso de México sobre todo en el contraste en el caso de la vinculación con México lo traigo a colación porque cuando tú mencionabas varios autores mencionaban claramente los procesos migratorios como un proceso de modernización y de generación del Estado y es algo que ya había planteado por ejemplo justo cierre en la evaluación política del pueblo mexicano pero él sí tenía una lectura bastante racista entre comillas del proceso migratorio porque lo que él asumía era que lo que acontecería es que los inmigrantes blancos europeos occidentales vendrían a modernizar a desindianizar a generar todos estos procesos de vida más urbana cosmopolita centrada en la capital etcétera entonces ahí si pudieras hacer no sé me pareció muy interesante que en el caso de los autores que manejaste también se mencionaba el proceso migratorio pero ahí sí se hacía alusión a otros grupos los japoneses etcétera que es algo que me parece interesante porque destaca en el tenor de no generar estos procesos de mestizaje típicos de americanos europeos etcétera no sé si por ahí hay alguna idea más compleja en términos de eso de esa relación de cuestionar esas relaciones coloniales todos son racistas todos todos no hay uno que no todos los pensadores que vayas a buscar mexicano argentino todos son racistas la diferencia es cómo cuál cómo es el racismo de cada uno es diferente es diferente el racismo de un anarquista de un proto anarquista puritano que es reclus de la sierra nevada de santa marta a los que estaban gobernando en colombia en ese momento en la regeneración un caro por ejemplo para un ejemplo más extremo así para comparar extremos entonces el hombre blanco europeo bueno fundamentalmente el racismo jerarquiza de eso se trata existen grupos humanos que son esencialmente diferentes esa diferencia se llama raza y esa diferencia además hace que unos sean superiores a otros entonces no hay ninguno de ellos que no vaya a jerarquizar de alguna manera las supuestas razas todo lo van a hacer y en esa jerarquía el hombre blanco siempre va a estar encima pues en la parte de arriba el resto va variando puede variar y sobre todo cuando se empiezan a hablar de mezclas de mezclas de mezclas de mezclas ahí con cada autor y cada tradición puede ir variando esta atribución de características a un grupo u otro entonces eso se llama en inglés se llama geografía tropical y el autor es David Livingston los libros de David Livingston son los que estudian la tradición inglesa de este de este asunto entonces son diferentes autores y cada uno como con sus sutiles diferencias de cómo conciben esta la diversidad humana pues en la tradición francesa está Montesquieu bueno Bourdieu Bourdieu tiene un un texto sobre Montesquieu y ahí está explicado un poquito cómo es la tradición francesa y si tú lees Montesquieu pues me parece a mí que lo que hay sobre todo es arbitrariedad mucha arbitrariedad como que es un discurso muy libre los de aquí son así los de allá son así la mezcla de tal cosa con eso tal cosa como que habría que ver en detalle de dónde vienen todas estas tradiciones y todo eso y tal pero y bueno para estos temas así como de racialismo del siglo XIX yo me gusta mencionar un autor que es Stephen Jay Wood un libro que se llama La falsa medida del hombre que trabaja muy bien como pues estos científicos racialistas del siglo XIX cómo pues trabajaban las estadísticas para establecer estas jerarquías cómo trabajaban la craniometría y el manejo estadístico que se le daba a estas mediciones del cráneo para establecer estas jerarquías toda esta relación entre ciencia y raza y civilización y tal este es un autor que me parece interesante para eso pero y si hay diferencias importantes entre un tipo de racismo y otro tipo de racismo entonces uno ve a Vergara o a Reclos como diciendo cosas más favorables también van a decir cosas negativas ¿otra pregunta o comentario? ok bueno antes de pasar al reconocimiento al doctor quiero dar tres avisos rápidos el primero es que el siguiente fórum que estaba programado para el 10 de noviembre se propone para el 2018 por razones de fuerza mayor el segundo aviso es que el fórum del primero de diciembre si se va a hacer y el título de esa de esa sesión es gentrificación tematización y violencia en la ciudad contemporánea y presentarán el doctor Luis Alberto Salinas Arreortúa que también está en el departamento de geografía social y el doctor Fabián González Luna que dentro de un mes como lo mencionó el doctor va a haber un coloquio de postdoctorando de los avances que llevan hasta el momento los que tienen tanto un año como dos años y va a ser un espacio muy interesante muy oportuno para que tanto los tutores como las personas que estamos involucrados en los distintos departamentos digamos que nos acerquemos a esta investigación que es la que nos abre pautas nuevas en la investigación geográfica entonces lo quiero mencionar para que vayan preparando la agenda vamos a avisar de qué día es es el 26 de noviembre creo que sí se los confirmo se los confirmo pero creo que este ejemplo de la presentación que nos hicieron el día de hoy es uno de esos ejemplos de estos nuevos temas que se trabajan en diversas áreas de la geografía y creo que el hecho de que se haga este coloquio de postdoc es una invitación para que nos acerquemos a esas nuevas líneas que se están trabajando ¿no? bueno y sin más 24 bueno y sin más pues le damos su reconocimiento al doctor David Alejandro muchas gracias también nos despedimos de los que nos siguieron en línea muchas gracias y nos vemos a la otra